El corazón es que no existe nadie, nadie más Es que no existe nadie, nadie más Que se compare Y que me ame tal y como tú lo haces Pa-ra-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pa Son millones las razones pa' cantar Tú me conoces Y a mis pasos me rodeas Con tu amor tú me enamoras Con el sol sobre las nubes Veo tu rostro que sonríe con fe Por tu eres quien da color al viaje En cada canción eres la voz Eres la imagen Tu eres quien da color al viaje En cada canción eres la voz Eres la imagen Hoy eres tú Lo más especial La razón por qué yo canto El arco iris que me alegra el corazón Es que no existe nadie, nadie más Es que no existe nadie, nadie más Que se compare Y que me ame tal y como tú lo haces Yo, yo voy a ver